Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. Hola, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Yo soy Alejandro Sevilla. Maestro Alberto Obrego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maestro Alejandro? Bien, aquí en, ¿cómo se dice? En Ascuas. Pendiente de lo que es. Porque tenemos hoy un programa de continuación, segunda parte de uno que se quedó interesantísimo la semana pasada. Y pues, como es segunda parte, tenemos de nuevo a nuestros invitados, a nuestros entrevistadores y a nuestro invitado estrella de este día. Empezamos por presentar allá a la guapa, ¿qué te parece? Así es, tenemos a Daniela. Y por acá. ¿Y por acá? A Cristian. Que luego me estaban reclamando que por qué digo que la guapa y él no. Bueno, también guapo, ¿no? Para que no se sienta. Y bueno, pues, recuérdenos que nuestro invitado, Maestro Alejandro, por favor. Así es, nos acompaña Martín Rivas. Martín Rivas, ya un invitado también muy especial del programa y de la producción. Él nos estaba platicando el programa pasado acerca de los tapetes de serrín, que tiene que ver con esta tradición de muertos. Y bueno, tenemos aquí a los alumnos que van a descubrir más acerca de ello. ¿Quién quiere empezar de los dos jóvenes con preguntas? ¿Tú? Ok, empezamos por allá con Daniela. Ahora, recuerden, si no vieron el programa anterior, busquen en YouTube para que entiendan de dónde viene toda la información que está saliendo. Porque ya viajamos por Asia, ya viajamos por Egipto, ya viajamos por… ¿dónde más viajamos? Europa. Ya nos fuimos a la época prehispánica. Vamos a ver qué sigue. Ah, bueno. Ya estoy retomando de lo anterior, de Egipto a los árabes. Si los egipcios utilizaban arena para hacer sus tapetes, ¿por qué los árabes decidieron utilizar ahora a serrín? Por una cuestión religiosa. Los árabes alaban a un dios que se llama Allah. Allah no permite que en sus ceremonias se pise la arena, porque la arena es impura. Lo único que puede purificar al hombre es el fuego y, por lo tanto, los elementos que proceden del fuego. ¿De dónde procede la serrín? De la talla de madera. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que cuando los árabes retoman esta idea de hacer estos tapetes adornados contando historias, al finalizar la ceremonia, el acerrín tenía que ser quemado. La arena no se puede quemar, pero el acerrín hecho de madera sí. Por lo tanto, se prendía fuego para honrar a Allah, según la tradición árabe. Esta tradición es retomada por los españoles con la diferencia de que los españoles no quemaban el acerrín, pero porque lo adoptan porque es más fácil pintar la madera que la arena. ¿Me explico? Entonces, ellos podían hacer diferentes colorimetrías con el acerrín y poder hacer tapetes de colores sin el esfuerzo de estar buscando cómo diablos hacer que la arena se pintara. Porque, curiosamente, lo que hasta hoy día no se ha podido descubrir dentro de todas estas historias que hemos descubierto, valga la redundancia, con el Egipto de los faraones, es cómo los egipcios lograban pintar la arena. No se sabe. No hemos encontrado algún documento, algún papiro que nos explique el proceso para poder pintar la arena. Es un secreto que hasta hoy día no ha salido de las arenas del desierto. Esa es otra razón por la que los árabes también retoman la madera, porque decían cómo demonios le hacían los egipcios para pintar la arena. Entonces, eso también los obligó por una cuestión religiosa y por una cuestión práctica. La madera es más fácil de pintar. Y al llegar a nuestros territorios, pues para los antiguos indígenas les pareció maravillosa la idea de usar madera. ¿Por qué creen? Porque la madera, aparte de ser un elemento natural, se sacaba de los árboles que rodeaban al Templo Mayor. Entonces, fuimos al Museo de Antropología. Y para mí fue sorprendente, porque yo sabía que habían encontrado árboles, pero este es un tronco bastante grande. Ya dentro de la zona arqueológica hay otros arbolitos más pequeñitos, pero este fue plantado específicamente para adorar a Huitzilopochtli. Entonces, nuestros naturales adoptan la madera porque es una forma de alabar a Huitzilopochtli. Y por eso la serrín que se utiliza es una forma de retomar la creencia hacia nuestros antiguos dioses. Esto al final significa que durante todas las culturas que ha pasado, lo de la serrín podría decirse que todas de cierta forma adoptan su forma de creer en que es la madera. Sí, mira, todo lo que uno cree y cuando es conquistado por alguien que viene a, en este caso los españoles, se tienen que unir las ideas de ellos con las nuestras. Eso pasó en la antigüedad. Fue muy difícil quitarle a los naturales de México a todos sus dioses. Entonces, la única forma que tuvieron los naturales para seguir alabando a sus dioses fue hacer la unión de las creencias de ellos, pero utilizando elementos que les pudieran permitir seguir adorando a sus dioses. Los tapetes no solamente cuentan historias, sino son una continuación de las religiones antiguas que estaban en todo nuestro continente. Porque los mayas también retomaron esto. Los tapetes tienen una finalidad de conservación de ideas antiguas, pero también contando historias más modernas, que para nosotros ya también son antiguas, pero en ese momento eran modernas, porque pues era algo que desconocían. Y hablando del tema de los españoles, cómo vinieron a México, antes en las culturas de México existían nueve inframundos y cómo es que cambiaron a siete. Ay, porque mira, los nueve infiernos que conocían los católicos españoles estaban muy basados, muy adentrados a lo que Dante Alighieri escribió en La Divina Comedia. Cuando Dante entra al infierno, hay un letrero a la puerta del infierno que dice, quien atraviesa estas puertas pierda toda esperanza. Y él describe nueve infiernos, pero el nueve para los católicos, si tú lo volteas, ¿qué número es? Seis. ¿Y cuál es el número del demonio? Seis, seis, seis. Ellos cambiaron de nueve a siete para no dar una idea tergiversada de que se estaba adorando a Satanás. Entonces, le quitaron, ¿cuántos? Este es todo. Ah. ¿Por qué tres? Ah, porque seis. Ah, sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces, eran nueve menos tres. Sí. ¿Pero por qué siete? Para que no fuera algo... Algo demoníaco. Era una forma de evitar que los naturales adoptaran la idea del demonio de Satanás. Porque para los españoles, todos los dioses indígenas eran el demonio. Porque además son figuras muy fuertes. Simplemente la diosa Coatlico, la diosa de dos cabezas, es una mujer que tiene un cinturón de cráneos humanos y sus cabezas son dos serpientes unidas. ¿Y cuál es la representación más clásica de Satanás para los españoles? La serpiente. ¿Qué hizo la serpiente según la Biblia? Según influenció a Adán y Eva a probar el fruto prohibido, o sea, cometer el pecado. ¿Y quién era esa serpiente? En realidad era el conocido. Bueno, desde otro punto de vista. No, desde el punto de vista religioso. ¿La serpiente quién era? El diablo. Exactamente, era Satanás convertido en una serpiente. Por lo tanto, ver una diosa con dos cabezas de serpiente, el cambio de 9 a 7 es por eso. Para evitar que esta idea del demonio fuera implantada en las mentes de los que estaban conquistando. Porque lo que estaban intentando era quitarles la idea de sus dioses, que para los españoles eran satánicos. Porque mira, si tú te das cuenta, vamos a hablar desde el punto de vista científico sobre el tema, ¿de acuerdo? Porque también tiene que ver con los tapices. Cristo era judío y su religión judía le permite a los católicos crear una nueva religión. Por lo tanto, un católico es una secta judía. O sea, secta, la palabra secta, significa reunión de personas que profesan una religión. Y en este caso, los católicos son una secta judía, porque proceden de la religión judía. ¿Hasta ahí estamos entendidos? ¿Qué tiene que ver con los tapetes? Es una forma en donde los católicos le permiten a los que profesan la religión, poco a poco irse apartando de las tradiciones judías para crear las nuevas tradiciones. Porque, por ejemplo, los judíos no celebran la Navidad, por ejemplo. Ellos no tienen misas como nosotros las conocemos. Ellos tienen ceremonias completamente diferentes. Por lo tanto, la idea fue generar una nueva serie de ceremonias y tener su propia idiosincrasia para alejarse de la religión judía, que era la religión del Cristo. Cristo era judío. Entonces, es como, de una salieron todas las demás. Exactamente. O sea, en sí todos estamos alabando al mismo Dios. Exacto, porque, por ejemplo, ustedes saben qué diferencia hay entre católicos, musulmanes y judíos. Porque los judíos y los musulmanes no creen que Cristo sea el Hijo de Dios. Ellos piensan que Cristo solamente es un profeta. Y los católicos aseguran que es el Hijo de Dios, el Mesías que bajó a la tierra. Es la única diferencia. Si tú lees la Torá, el Corán y el Antiguo Testamento, es exactamente lo mismo. A mí me sorprendió una vez que tuvimos oportunidad de estar el embajador de Egipto, un agregado de Israel y yo, platicando sobre estas religiones. Y a mí me sorprendió mucho saber quién le entregó a Mahoma el Corán. ¿Quién creen que se los entregó? ¿Jesucristo? No, el Arcángel Gabriel. O sea, también los musulmanes tienen la creencia que existen ángeles, que existen... ¿Los demonios? Sí, también. Y sobre todo los demonios. Aguas, porque las personas que más creen en los demonios son los árabes. Definitivamente, mucho más que los propios católicos. Entonces, esta fusión de ideas religiosas crean un sincretismo que nos llega a nosotros y es representado también a través de estos tapetes. Todas tienen la finalidad de guiar a nosotros cuando nos morimos hacia el mundo de los muertos y viceversa, el día 2 de noviembre, regresar al mundo de los vivos a través de esos tapetes. Perdón, una consulta. A lo mejor es difícil lo que voy a preguntar. ¿Hay una idea de qué figura sea la más representada en tapetes? ¿La más representada? ¿Aquí en México? Sí, pero pienso en figuras, ya no flores, ya no... Digo, porque se ha empezado ya a utilizar imágenes, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna idea de cuál sea la más representada? En España definitivamente es las estaciones en las que Cristo fue torturado antes de ser crucificado, en España definitivamente. Aquí en México, cada pueblito adoptó su propia figura representativa. Por ejemplo, a mí me dio mucha curiosidad el año pasado, ¿fue a Coyoacán? Sí, pero ya no había nada. Ya no le tocó. Bueno, el año pasado, en México, se homenajea cada año a una diferente persona. El año pasado homenajearon a Freda Kahlo. Este año habrá que ver a quién homenajean. Yo me imagino que va a ser este escritor que escribió La visión de los vencidos. Que acaba de fallecer León Portilla, Miguel León Portilla. Yo estoy casi seguro que en este año se va a homenajear a León Portilla, porque además él es el máximo estudioso de las culturas prehispánicas. A él le debemos la visión de los vencidos, que les sugiero que lo lean, que es una maravilla de libro. Pero, por ejemplo, en Oaxaca, curiosamente, creo que es la Virgen del Cobre de qué... La Soledad, ¿no? En Oaxaca, ¿verdad? Creo que es la Virgen de la Soledad. La Virgen del Cobre, ¿de qué estado es? Porque no me puedo acuerden. ¿Es Guadalajara de qué estado es la Virgen? Bueno, no me acuerdo en qué... Sí, me dicen acá, producción, que sí es de Guadalajara. Es de Guadalajara. La Virgen, por ejemplo, en los tapetes que se hacen allá, es la Virgen del Cobre. En Guanajuato también tienen la idea de homenajear, pero en este caso, en Guanajuato, es a los héroes, como el Pípila, como el Corredalgo o como la Corregidora, se homenajean a ellos. Entonces, cada estado tiene su propia idiosincrasia. Y cada año, por lo menos que yo sepa, aquí en México homenajean diferentes. No hay una específica aquí en México. Pero en España, sí, en España definitivamente es las estaciones antes de que el Cristo fuera crucificado. ¿Y en qué momento, perdón, Dani, en qué momento deciden... Porque ya muchas veces vemos que ya está unificado altar y tapete. Digo, porque entiendo que vienen de ideas distintas, ¿no? El altar con el tapete. ¿Por qué es que deciden juntarlo? Digo, a lo mejor en los altares se piensa lo de un camino, pero ya el que haya una imagen. Bueno, ahí fue... ¿Aquí en México? En México fue muy difícil que los sacerdotes, los frailes sobre todo, porque más que sacerdotes llegaron frailes a nuestro país. A los frailes la idea de los tapetes nunca les gustó porque se les hacía un insulto a la imagen del Cristo. Entonces, ellos no lo aceptaron. Fue muy difícil que los sacerdotes franciscanos aceptaran esto. Fue por petición del pueblo, porque para el pueblo era una tradición que sus muertos regresaran. Y los católicos creen en la reencarnación. Entonces, bajo esta petición del pueblo de permíteme que regresen por un momento mis deudos a visitarme, fue que los sacerdotes fueron evangelizados por el pueblo para permitir que los tapetes se pusieran en las entradas a las iglesias, porque antes no se permitía eso, actualmente ya. Porque fue por petición de los pueblos. Por favor, si tú me estás diciendo que Cristo reencarnó, quiere decir que mi familiar sigue vivo en el paraíso junto con Dios. Por lo tanto, dame permiso que vengan a visitarme por un día. Entonces, aquí la evangelización digamos que fue al revés, porque los franciscanos no estaban de acuerdo y hasta hoy día siguen estando en desacuerdo. Pero vaya, ¿cuál es la diferencia? Que en España, en las Españas nuestras, en la madre tierra, se sigue presentando la imagen del Cristo y de las estaciones como imagen en estos tapetes. Aquí en México no. Aquí en México ya es otra la idea que se tiene y por eso lo permitieron los franciscanos, porque no estás poniendo en el piso la imagen de Cristo. Se transforma ahora de ser católico a ser guadalupano y los tapetes guadalupanos son una belleza. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes todavía no nacían cuando vino Juan Pablo II seguramente, ¿verdad? Pero busquen en internet cuando Juan Pablo II vino por primera vez a la Ciudad de México, cuando entra a la Basílica lo reciben con un tapete precioso hecho de acerrín con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y él se quedó así y dijo, ¡guau! Porque es algo que él como europeo, como polaco, él no conocía, porque en Polonia esa tradición no se conoce. Y él, por lo que tengo entendido, nunca visitó España. Entonces, él no sabía sobre los acerrines de los españoles. Pero llega a México y se encuentra con esta cultura y que además admiró. Dijo, es que esto es una belleza. Los franciscanos fueron muy perseguidos. Han oído hablar de las matanzas que hicieron los romanos con la gente que empezaba a creer en el Cristo, en el Mesías. Los primeros que fueron masacrados fueron gente franciscana. Fueron los primeros a los que los romanos arrojaron a los leones. Entonces, siempre han sido muy perseguidos. Perdón, nuevamente nos está ganando el tiempo. Pero, antes de irnos, ahora sí, Dani, la semana pasada no quisiste mandar saludo. Ahora sí estás preparada para saludar a alguien. A ver, cuéntanos. Sí, a mis mejores amigos y amigas. ¿Qué se llaman? A Máximo, Luis Ángel, Vanessa, Sofía y Damaris, que los quiero mucho. Y también a mis papás, que me dieron permiso de venir aquí. Se los agradezco. Ok, ya cambió, ¿verdad? A ver, Cristian, libre soy, libre soy. Pues, igualmente, como la otra vez, también quiero saludar a toda mi escuela, a mis amigos, principalmente también, a personas de mi grupo del tercero B, e incluso a maestros de la escuela. Híjole, eso es un buen culo. Exacto. Bueno, maestro, no me quiten más que medio puntito. A ver, eso fue un sol, está bien hecho. Bueno, cabe aclarar una cosa. Ellos están aquí, sí, sus maestros saben, pero ellos tienen el compromiso de que cualquier cosa tienen que ponerse al corriente y que no les falte nada, con mayor razón. Aunque, de algún modo, pues, están aquí en clase también. Estamos aprendiendo muchas cosas que incluso, pues, nosotros no sabíamos. Aquí el equipo de producción y yo estamos encantados de la plática. Martín, antes de la pregunta final, ¿algún saludo, algún mensaje? Híjole, es que saludar, tengo, sabes que sí, me voy a animar a saludar a dos personas que quiero y admiro mucho. Uno se llama Alejandro Matsumoto, él es el mejor museógrafo de América Latina. Él fue el que hizo la reconstrucción del Museo de Antropología de la Sala de Orígenes. Él fue uno de los museógrafos y se ganó el Premio Nacional de Museografía por eso. Y acaba de hacer una exposición sobre los 50 años del Metro, maravillosa. Alejandro, te admiro, eres el mejor museógrafo de toda América Latina. Y a mi queridísimo y admirado Guillermo Méndez. Memo, te quiero, te admiro, eres una persona con una creatividad inmensa y de la cual yo aprendo mucho. Yo creo que ellos dos serían mis saludos de esta ocasión. Híjole, yo aquí tengo un problema. Bueno, a Memo tuvimos el honor de que estuviera aquí en este espacio platicando con adolescentes. Porque es padre, ¿no? Es padre el ver lo que ellos preguntan, las inquietudes que ellos tienen. Pero, ¿y si lanzáramos el torito de que nos invitaras a Alejandro? Claro, Alejandro es una persona muy abierta y es un hombre culto, muy divertido. Alejandro, ojalá sean ustedes quienes lo entrevisten porque se van a dar una divertida con Alejandro precioso. Claro que sí, yo les pongo en contacto con él y con mucho gusto. Yo estoy seguro que él no va a decir que no. Ah, bueno, pues estará extraordinario porque ya sería aquí una continuación de este trabajo que se está haciendo. Y después de los saludos, ¿qué lugares nos recomendarías para ver este tipo de trabajos? O sea, a lo mejor Tlaxcala está cerca pero no nos es tan fácil, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que en esta ciudad nada es cerca. Todo es lejos, todo es lejos. Yo les sugeriría que fueran primero a la ofrenda monumental que va a haber en el Zócalo de la Ciudad de México porque ellos retoman mucho. No sé si vayan a hacer este año tapetes de acerrín, no lo sé, pero si los hacen yo les sugeriría ahí Mishquik, definitivamente Mishquik porque es el lugar que cerca de la Ciudad de México es donde se puede ver la tradición tal cual era, la unión de estas culturas. Y para los que están en Morelia vayan a la isla de Pátzcuaro. En Pátzcuaro, en la isla de Pátzcuaro es donde también se retoma mucho, mucho estas tradiciones. Bueno, yo recuerdo que fui de vacaciones a Michoacán apenas hace casi un año. No tuve la oportunidad de ver los tapetes o de ir a la isla de Pátzcuaro para poder apreciarlos, pero sí muchas personas decían que ahí era un bonito lugar porque se ponía precioso, adornado de colores. Sí, te transporta a otro mundo. Sabes que yo me sentí como, ay perdón que retome tanto esto, pero yo me sentí como en la película Coco. Yo me sentía estar navegando en una barca acompañado de los dioses, de los Tlaloques. Los Tlaloques eran los pequeños diosesitos que llevaban a los muertos ante la presencia de Tlaloc. Entonces, para mí ir de tierra firme, ese viaje que haces en barquito hacia la isla de Pátzcuaro era transportarte en el tiempo y llegar de noche porque cuando vas llegando y ves cómo se va iluminando la isla, llena de veladoras. Porque no son luces artificiales, son luces de veladoras. Te transportas a ese mundo antiguo. Entonces, sí, definitivamente Mishquik, la de Pátzcuaro y el centro de la Ciudad de México es lo que yo recomendaría. Pues bueno, les recomendamos, además que disfruten de toda la gastronomía, el pan de muerto delicioso. Decíamos en el programa anterior, un pan de muerto, tanto de los tradicionales que son deliciosos. A mí me tocó por ahí probar uno de relleno de crema de rompope, pero hecho en horno de leña. Sin todo el azúcar y todo eso, un pan de muerto delicioso. Pero desde los que tenemos a mano, los que vivimos aquí en la ciudad, uno relleno de chocolate, uno relleno de crema pastelera. Y yo no he comido. Un dulce de calabaza en tacha. O el dulce tradicional, que además es esto que nosotros comemos tan fácilmente, era única y exclusivamente para los emperadores aztecas. ¿Has nadie va a hablar del huautli con miel? ¿De cuál? El huautli con miel. ¿Saben lo que es el huautli con miel? Es lo que ustedes conocen ahora como el amaranto. La alegría. La alegría era exclusiva para emperadores. Y ahora tenemos la facilidad de que nos la podemos comer. Es muy nutritiva y estás repitiendo una tradición antigua. Porque el huautli es la planta que... ¿Han comido los huautlis? ¿Han comido los huautlis? ¿No has vivido? ¿No has comido huautlis, hombre? Tienes que comer el huautlis porque además es un platillo generado en México única y exclusivamente para emperadores. Y es delicioso lo que le sigue. Pero el amaranto con miel era parte de las ofrendas que se encontraron en el Templo Mayor. Porque era mucho, muy sagrado. Junto con el copal, el amaranto, la flor, era la masa crozanta de las flores dentro del Panteón Azteca. Junto con el cempasuchitl y el copal. Y es además que huele delicioso y sabe delicioso. Bueno, pues bueno, quedándonos con el antojo de visitar, como de probar, de vivir. Curioso, ¿verdad? De vivir lo que es el Día de Muertos. Vivir la muerte. Pues, vivir la muerte. Muchísimas gracias. Pero podemos hacer esa última reflexión. A ver. No se nos olvide que nosotros desde el momento que nacemos, nacemos para morir. Así es. Entonces tenemos que disfrutar el momento desde que naces hasta que te toca morir. Lo decían en Zahualcóyotl. Era el poema este muy famoso de Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir. Por prestadas tengamos las cosas mañana o pasado. Estas palabras son un pequeño resumen de que tienes que disfrutar la vida mientras dura. Vivan la vida porque nacemos para morir. Pues bueno, un placer como siempre, Martín Rivas, aquí una delicia con los jóvenes, para los jóvenes que esperamos que vean este programa. Les recuerdo que es la segunda parte de esta serie de programas, Historias en Nuestra Voz. Y denle like, compártanlo. Muchísimas gracias. Esperamos, como siempre, seguir contando con Martín en este tipo de transmisiones. Él ha estado, fue el padrino de Escudriñando con el maestro Alejandro, que se tuvo que retirar, pero que dejaba un afectuoso saludo para todo el público. Ha estado en Historias en Nuestra Voz. Pero desde emisiones pasadas, el programa ha ido transmutando, creo que veniste a Balcones de México. ¿Era Balcones? No me acuerdo, pero yo sí recuerdo que hicimos aquí una muy buena sobre los campos de exterminio, luego otra sobre Egipto y los faraones. Hicimos una muy buena con un maestro, donde nos aventamos hablando sobre el mundo prehispánico. Hemos hecho muchos trabajos con ustedes, el de los Olmecas con el maestro. Y tenemos pendiente a Sor Juana. Ah, sí, Sor Juanita. Tenemos pendiente a Sor Juana. Es que coséis a la mujer sin razones y saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Gracias, gracias a todo el público. No se pierdan la programación de DGES Media, DGES TV, TV Aprendiendo. Denle like, compártanlo, disfruten de la vida. Diría Martín Rivas. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Abrego. Esta es una producción de DGES Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.